Lo vi Decime que lo viste Lo viste No lo podía creer ¿Por qué? Porque... Qué extraño Hay dos cosas ahí Sí, a ver, vamos por partes Por un lado es cierto Lo que ella dice Pero tampoco es Ponele Tampoco es un gesto de solidaridad Tiene un extraño método de solidaridad La señorita que estamos viendo en pantalla Es Viviana Canosa Y al lado hay una media Porque ella expresó Que dona las medias sueltas Las perdidas, esas las regala A cualquier persona que tiene esa necesidad A mí igual me quería Me quería Me gustaba centrarme En varias partes Del pase Que hace con Luis Novarecio Viviana Canosa Porque sorprende mucho Con En muchas jornadas Con sus comparaciones Por ejemplo Te tiro una que tiró el otro día Comparó los penales de Boca y River Con los bombardeos en Franja de Gaza ¿Eh? Viviana Sí Lindo punto de conexión Lindo punto de conexión ¿No? Decime si no lo hay Estoy tratando de encontrarlo Wow Y después No, pero además Wow Después aseguró Lo que vemos en imagen Que lleva en la cartera Medias sueltas Esas que no completan el par Para donarlas Sacó de su cartera Y dijo Explícitamente Así Explícitamente Te la iba a citar Te la iba a citar Dijo Esta media me quedó ¿Por qué la voy a tirar? Siempre hay un niño en la calle Que puede necesitar Quizás no vas a comprar media Para donar O sí Dijo Hay algo que es cierto El frío es más Es más peligroso Sí, mejor con media que sin Obviamente Obviamente Pero bueno Las comparaciones Yo me quería detener ahí Pero de todas maneras No deja de ser un acto miserable Ah, claro Además Porque en realidad Lo que deberías hacer Una mujer como vos Viviana Si te interesa El frío de los niños Si estás preocupada Llevar Pares de medias Me mandaron ese meme Que era muy bueno Sí, sí, buenísimo Pares de medias si querés Sí En la cartera Nuevos Comprálos Tarasca y comprálos Dale No hay nada más miserable Que regalar medias usadas No solo que Además Hay un problema además Es como regalar Casoncillos usados Escucha Este para mí Es el problema mayor Ponele que el color O la forma O el diseño Sea distinto Ahí no pasa nada Ahora el tamaño Mirá si te dan Una corta Y otra larga No No Y además loco Vamos a convenir Es ropa íntima También No se recicla El calzoncillo La bombacha El corpiño No se recicla Tienen hedor Coincidimos que mejor Tenerlas que no Menos en invierno Pero así no Y lavadas además Vivi Así no Y las comparaciones Tratá de evitarlas Porque venís un poquito floja No sé a dónde te estás yendo Cada vez que comparás cosas Pasemos a la siguiente noticia Por favor Noticia número 2 ¿Lo ubicás a este personaje? No Este no es el hijo de Grande Martín Guillermo Smith Exactamente Es el hijo de Will Smith Shaden Smith Se llama Que es tendencia Por lo siguiente Abrió un restaurante Vegano Con fines benéficos Porque le da de comer A gente que vive en la calle ¿Cómo? Abrió un restaurante Vegano Para darle de comer A gente que vive en la calle ¿Pero qué? ¿Le da él de comer? Sí El restaurante Va a la gente No El restaurante Está ubicado en un lugar físico En realidad Está buena tu pregunta Porque él Primero había lanzado La iniciativa I Love You Que era un camión Foodtruck Con el que daba comida A las personas sin hogar Y ahora Lanzó su segunda iniciativa Que es un restaurante Que se llama I Love You Restaurant Un local Con el mismo funcionamiento Que el vehículo Pero con un lugar exacto Que no se desplaza Y que permite Que la gente que vive en la calle Puede ir a comer ahí Gratis Tomá para vos El hijo de Will Bien Es el hijo de Will Smith Es por acá Shaden Es por acá Me gustaría A mucha gente rica Haciendo eso Bien Es un gran ejemplo Para Viviana Para Viviana Viviana aprende Pero sé que el mundo Sería distinto Si los ricos Fíjate vos Estoy hablando de algo Que yo desprecio Que es la Caridad La caridad Pero fíjate si Los millonarios tuvieran Tuviesen actitudes De este tipo Sí En lugar de drogarse Y malvivir ¿Eh? El homosexualismo ¿Viste? Digo La verdad Es que Este tipo de actitudes Si se multiplican Cambian el mundo Celebramos así Shaden Smith Es por acá Lo de la adicción Y el homosexualismo Era una broma Claramente Sí Ironía Ironía Vamos a la siguiente noticia La tercera del día Miércoles Que también Curiosamente es el tercer día De la semana Mira que loco ¿Qué ves en esa imagen? Además de ver el chancho ¿Qué parte del chancho Se destaca? Ah y estás muy cerca Muy cerca Pero no ¿Cómo no? Porque el estudio científico Del que te voy a hablar Ha encontrado Virtudes en la respiración De los mamíferos A través del ano ¿What? ¿What? Virtudes en la respiración De los mamíferos A través del ano Escucha esto Un grupo de científicos Japoneses Concluyeron Hay que estar al pedido No, pará Pará Fíjate vos Fíjate la palabra Este es un tema muy importante Ya vamos a esos japoneses Sí, ya lo vamos a buscar Los científicos japoneses Concluyeron Que La respiración Que los mamíferos Utilizan Mediante su ano Podría Ser utilizado Para desarrollar Tratamientos médicos A pacientes Con dificultades Para respirar Y acá quiero hacer Un aparte Vos fuiste a yoga Sí Te voy a decir algo Hay toda una energía Muy extraña En la respiración De la panza Que supongo Que te lo habrán enseñado Que está vinculada Directamente con tu Finter Sí, obvio ¿Sabías? Sí Bueno, no está tan errado No, no está tan errado Pero no sé Cómo lo practican los chanchos Eso ni hablar Pero bueno Es un paso inicial ¿Eso qué es? Que es lo que estamos Viendo hinchados ¿Testículos? Ah, son los testículos Pero allá Donde sale el líquido Del meo Es el ano Eso sí No, ¿cómo va a ser el ano? ¿Cómo no es el ano? ¿Por dónde va a ser pichilo? No, escuchá Yo te digo Es interesante La imagen es un disparador No, no, ya sé Lo de los gorrinos A mí me interesa mucho El mundo gorrino Sí El mundo de chanchos Ah, pues sí Porque de verdad Es un animal que a mí me llama Poderosamente la atención Bien Por un montón de motivos Me parece un animal raro Me parece un animal rico además Bien Me llama mucho la atención Hay gente que no Hay gente que no El órgano sexual del chancho El órgano sexual Ah La vida sexual del chancho No, el pene del chancho Bueno, pero es raro ¿Vos sabés que tiene el animal? El pene es muy raro ¿Vos sabés que es el animal El órgano más largo de todos? Sí, y nunca viste a dos chanchos De relaciones sexuales Es muy gracioso Es muy gracioso Es poco atractivo No Pero los tipos viven El órgano más largo Bien El macho La hembra no se sabe Así que bueno Desde acá celebramos El nuevo aporte De los académicos De la Universidad Médica Y Dental de Tokio Es incomprobable De la Universidad de Tokio Que comenzaron esta investigación Y dicen que puede ser utilizado Para personas que tengan dificultades Para respirar En un futuro Pensemos más Cómo respiramos por el ano Vamos a la siguiente noticia Por favor Noticia Cámara de seguridad Sí Esto pasó ayer ¿Conocés la empresa Eufy de seguridad? No Yo soy la única empresa Que conozco Wandor Bien La única empresa Que conozco Wandor No tengo otra empresa Me llamaron de otra Y digo no Disculpenme ¿De quién me habla? Confías en las cámaras Yo digo no Yo hablo de A mí me hablan de Wandor O no me hablan Bien Perfecto Bien Bueno Esto va a ponderar a Wandor Porque seguramente No tiene este error Que cometió la empresa Eufy de seguridad ¿Qué le pasó? Un error En un algoritmo Hizo que Distintos usuarios Puedan ver Cámaras De casas ajenas La compañía Eufy Informó No, no, no Eso está mal Eso es cualquiera Eso está muy mal Escuchá Informó que el problema Afectó a usuarios De Estados Unidos Nueva Zelanda Australia Cuba México Brasil Y nuestro querido país Argentina ¿Sabés? ¿Te imaginas? Estar viendo por la app La cámara de tu casa Pero en realidad Estás viendo la de No sé Un australiano Que está Justo no sé Cometiendo un crimen No está bueno No, no está bueno Pero no lo pudieron controlar Es la idea privada Es el Bueno paso ayer En una conferencia Eso está También lo tenés O cierro con eso No, podés cerrar con eso Pero pará Antes te quería contar sobre esto Porque Eufy afirmó Que el problema se dio Porque un software Afectó al 0,0,01% De los usuarios Sí Y escuchá esta parte Que podían acceder Al FIP De los videos De otros Cuando abrían la app ¿Eh? Vos estabas en tu casa Abrías la app Eufy Que es la cámara de seguridad De tu casa Pero aparecía una cámara De Nueva Zelanda De Cuba De Australia O de otro usuario argentino Sí Extraño Y sí Raro Es muy extraño Pero pasan estas cosas Pasan cada vez más seguido Pasan cada vez más seguido Porque como ahí tenemos tantas Por ahí no tenés idea Cuál es la Viste, al final buscás seguridad Y te encontrás con el Te podés encontrar Con que te están espiando De otro país Ahora vamos a hablar de algo Bueno Y vamos con la número 5 Por favor Por favor Número 5 No, es tu turno Como quieras Consigas Arma tu pack Arma tu pack Consigas Megan Lo que vos quieras Sí Facebook Gratis Spotify gratis Ahora podés disfrutar De Spotify gratis Aprovechaste a promo Hoy Qué lindo Carga con Movistar prepago Siempre tenés algo más Me voy corriendo Me voy corriendo Algo más Me voy corriendo A la promoción de Movistar Última imagen Mirá Lo ves al chico ahí lindo En una especie de cueva Y no te dice mucho ¿No? No, pero Parece ser el bullying La clase de Acucho No, el título de la noticia Te lo va a decir Un joven se peleó con sus padres Y se hizo una casa En el patio En forma de cueva Mirá Un joven ¿Esto te ha pasado con tus hijas? Eh, no No, no lo hubieses permitido Pero eso Por el tipo de tierra Se me ocurre que es Asia No, es España No, es España Mirá Es España Un desubicado La historia Escuchá esto Arrancó hace 6 años Cuando dijo Che, bueno Yo no me voy a bancar Algunas peleas Y diferencias que tengo Con mis viejos Así que voy a empezar A construir esta cueva Dijo Bueno Eh, vamos bien Hoy Escuchá esto Pasaron 6 años Pero ya tiene Wifi y calefacción En la cueva Ya está Ya puede vivir No, pero no Ya puede vivir ahí Pero no tenés el sol No tenés nada Vive en la cueva Yo conocí cuevas En el sur de España No tenés a tus padres Son casas En una casa así En una casa así ¿Sabés quién creció? Eh, que lo mostró En su película Eh, ay No me acuerdo cómo se llama Dale Eh, Almodóvar Ah, sí, lo vi La última película Almodóvar Lo vi, lo vi, lo vi ¿La viste? Sí Eh, Andrés Canto se llama Andrés Canto Fíjate vos Hizo, hice una cantera Fíjate vos Andrés Canto Hizo una cantera ¿Viste cómo la apellida A veces te condiciona? Pero Fabriqué Escuchalo Quiero un par de De testimonios Que él dijo Fabriqué unas poleas Para sacar la tierra Y gracias a ellas Un cuarto de peso total 18 metros de cuerda Para subir tres Y así Empecé a construir la cueva Que después se terminó Transformando En mi pequeña casa Hoy ya le pude poner Calefacción Wifi Y electricidad Es decir Ya no veo mucho a mis viejos Toma para vos Andrés Canto Se hizo una casa En una cueva Increíble Bueno ¿Tenés para cerrar vos? Sí, tengo para cerrar Escándalo en Entre Ríos Aparecieron imágenes sexuales En la pantalla Durante un acto Yo pensé que era muy zarpado Para ponerlo en mi No, no, no Quiero mostrar las imágenes Ah, ¿la otra no la vas a poner? No, no, no Desde la gestión de Gustavo Bordet Aseguraron que se trató De un hackeo del acto Con perfiles Falsos y trolls Es un hecho totalmente repudiable Sí, es repudiable Que es nuestra gobernación Dice Una intolerancia absoluta ¿Qué pasó? Amor, amor, amor Había como una especie De pantalla Con decenas y decenas Sí ¿Tenés el video Martín o no? ¿O nos hace mal ponerlo? Digo por la duda Porque No, no, no importa El tema es siguiente Había una presentación Empezá a contextualizarme todo Contame bien la noticia Había un montón de pantallitas atrás Con un montón de usuario Vamos a inaugurar Vamos a inaugurar Estaba el gobernador La vicegobernadora Estaban todos charlando Y ponían toda la imagen Todo en vivo Todo en vivo Todo en vivo On live Y de golpe En alguna de las pantallitas atrás Empezaron a aparecer ¿Qué? Imágenes pornográficas No Joder Felaciones Había felaciones Había penetraciones Es como una casa ajena Una casa ajena Había Había pantallas que estaban No se sabe Se supone que eran Intervenciones grabadas No me imagino Que esa gente Estaba en vivo Nunca se acusó Nunca se acusó A ninguno de los presentes Ahí en la ¿Cómo me calienta Bordet? Digo No, es muy bonita La vicegobernadora Muy bonita Lo quiero decir Con conocimiento Es una chica muy bonita ¿Qué tiene que ver? Vos estabas Vos estabas en la afirmación No, bueno, ok Tenés razón No tiene nada que ver No tiene nada que ver ¿Cómo llegas hasta ahí? Llego porque vos decís Me calienta Bordet Bordet no Pero la vicegobernadora es bonita Y digo Aparecieron imágenes Muy impresionantes Increíble Tenemos primeros planos Pero no vamos a mostrar Porque parece una reproducción Repugnante Sí, viste Yo la evité La evité porque dije No, no Pero digo ¿Cómo es que los tipos? ¿Para qué hacen eso? Digo Hablan de intolerancia De repudiable Intolerancia política Hablaron de un hackeo político A mí me parece que son perejiles Que salieron ahí Idiotas ¿Te acordás que cuando nosotros Hacíamos el Zoom Sí Con los oyentes Sí Metía el centroamericano Sí, había un centroamericano Ahí troleando Y esto era el centroamericano Hablaba todo así Igual suele ser un error Sobre todo Zoom reconoció Que tenía fallas En el software Que aparecía gente Que no estaba en las reuniones Si vos invitás por Facebook Abiertamente Claro Entrás Imagínate Una vez que le dan Te peían la entrada Vos le dan la entrada Si te gusta el Durano Y eso pasó por eso O sea Gente ¿Cómo es que? Dice Nos hackearon No te hackearon nada Vos invitaste un montón de personas A todos Chao Y dices Vale, dale Cuanto más seamos mejor Porque eso es lo que te pasa Cuando haces un Zoom público Que le casas mucho Entonces vos metiste 50, 80, 100 ventanitas Y dijiste Bueno Y bueno Metiste Cuando vieron los chicos Estos que se entretienen Con este tipo de pavadas Porque son pavadas Estupideces Les clavaron Dos o tres Pornografías atrás A la vicebornadora Que seguía hablando Ignorando todo Me parece bien Hay que mantener la forma Ella no lo sabía Pero lo interesante No podía acabar de otra manera Ella llegaba hablando Y empezaba a ver Un muso Y empezaron a cambiar Los 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 Este Los tiros de cámara Claro Sobre la vicebornadora Pero atrás aparecían cosas fuertes Cuídenmela un poco Cuídenmela un poco Parecían grandes Fuertes Para mí eso está vinculado Directamente con las cámaras De seguridad Que podían ver de ajenos Yo te lo iba a sumar Eso cuando lo dijiste Me dije no Me parece que tiene que ver Con este nivel de confusión En botoneras Y la facilidad Que se le da a algunos Accedo acá Me meto acá Si me meto acá Veo la cámara de tal lado De tal otro Además vos estás en un encuentro sexual Que es por Zoom A veces te podés confundir De link Bueno no hay que tener Encuentros sexuales por Zoom No hay que tener Te voy a traer un montón de cosas No hay que tener Encuentros sexuales por Zoom En la 5 de la 8 te voy a traer Loco De verdad no se filmen No se fotografíen No Digamos Si vos no querés que eso Trascienda Es un gran nicho Es un nicho comercial Pero no un nicho personal Mientras seguimos hablando al dope Las 5 de la 8 han pasado Por favor Por favor Que vergüenza